El triunfo se acerca, va cerrando los ojos lentamente y el esfuerzo ha sido enorme y llega el momento de relajarse y de disfrutar las mieles de la victoria. Algo está pasando, se ha roto. Y cuando pensaba que se tomaría un merecido descanso, ha llegado el dolor, está intentando ponerse cómodo. Parece que no, está perdido. Pero toda esta molestia la habríamos evitado, usando Indiva, claro. ¡Gracias!